Tiene que salir todos los días a trabajar. Estoy muy agradecida con Dios y con nuestras autoridades. La verdad, un sueño hecho realidad. ¿El alcalde Carlos Montaño cumple o no cumple? Cumple, lo que dice. Estoy sumamente agradecido. ¿Cuántos años vive usted acá en Guadalajara? Ya vivo ya casi 15 años. ¿Y nunca habían hecho esto por usted? No, nunca. Muchas gracias, señor alcalde. Yo quedo sumamente agradecido por la ayuda que nos dan. Esa es la verdad que tengo. Felicitar al alcalde, felicitar también a la población de Guarnes. El alcalde de muy temprano está inaugurando obras por otro lado. Bueno, estos proyectos tan anhelados para la gente más necesitada, más vulnerada. La gestión de nuestro hermano alcalde se trata de obras. La renovación y el cambio para el municipio. Desde los años antes, mi organización siempre ha trabajado con las viviendas. Pero esta gestión que está haciendo el alcalde, sumamente buena. Mira, en un año lo va a hacer y las demás va a haber 700 viviendas para toda la gente humilde. Pero aquí el alcalde Montaño llega con obras. Pese a la guerra sucia que le hacen. Gracias a nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora. Igualmente aquí a nuestro alcalde que está haciendo gestión para las personas de escasos recursos. A la cabeza de nuestro alcalde municipal, Carlos Montaño, director de la Agencia Estatal de Vivienda Departamental. Donde hemos inaugurado los proyectos y programas para el municipio de Guarnes, como son las viviendas sociales. Gracias a las gestiones de nuestro presidente, Lucho Arce, vicepresidente David Choquehuanca. 700 familias se van a beneficiar con las viviendas sociales en el municipio de Guarnes. Carlos Montaño, alcalde.